¡Hoy por hoy! ¡La más destacada! ¡Intérprete! ¡De nuestra música argentina! ¡Aquí está! ¡Rosita del Cusco! ¡Y los Caminantes de Acompaio! ¡Siempre con producciones Machu Picchu! Yo te recito de mal hacerte Porque corres apresurado sin controlarte Chopercito de mal hacerte Porque corres apresurado sin controlarte Con cuidado de cancha cuarta Pasa tercera ¡Qué bonito correr mi carro! ¡Ay, guay, rurito! ¡Qué bonito correr mi carro! ¡Manejado por mi negrito! ¡Ay, guay, rurito! ¡Qué bonito correr mi carro! ¡Manejado por mi negrito! ¡Ay, guay, rurito! ¡Asolado por mi paisanita! ¡Ay, guay, rurito! ¡Ay, guay, rurito! ¡Qué tal serte del chopercito! ¡Ay, guay, rurito! ¡Ay, guay, rurito! ¡Vamos, señor Almanzo Carco y señora Concepción Verdejo Por esa linda tierra del Cusco ¡Y la ruta! ¡Quiahamba! ¡Puño! ¡Arequipa! ¡Tasna! ¡Echa, echa! Carretera, Lima, Huancayo Son las rutas de mi recuerdo ¡Ay, guay, rurito! Carretera, Lima, Macusco Son las rutas de mi recuerdo ¡Ay, guay, rurito! Cuanto he llorado, cuanto he sufrido ¡Ay, guay, rurito! Por esas rutas tan peligrosas ¡Ay, guay, rurito! Cuanto he llorado, cuanto he sufrido ¡Ay, guay, rurito! Por esas rutas tan peligrosas ¡Ay, guay, rurito! ¡Ay, guay, rurito! Guillermo ¡Y Chauhuanca! ¡Pau Cartago! ¡Tierra linda! ¡Teto, goza, baila! ¡Ay, chopercito, chopercito! Manezca con cuidadito para que llegues a tu casa Que tus hijos te esperan, que tu familia te esperan Ay, chofercito, chofercito Manezca con cuidadito para que llegues a tu casa Que tus hijos te esperan, que tu familia te esperan Ay, chofercito, chofercito Manezca con cuidadito para que llegues a tu casa Que tus hijos te esperan, que tu familia te esperan Ay, chofercito, chofercito Manezca con cuidadito para que llegues a tu casa Que tus hijos te esperan, que tu familia te esperan Ay, ahorita Y arriba en las palmas que suelen, que suelen Ay, 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 ay Rosita, rosita, rosita Sigue cantando, sigue bailando Pero que bueno